Entre querés en familia Recordamos el caso lamentable del fallecimiento de Emily Peguero a manos del asesinato, a manos de su expareja, incluso Emily Peguero estaba embarazada. Este nombre dio la vuelta al mundo por la forma tan brutal y tan difícil en que murió. Hoy Adalgisa Polanco es su madre y se ha hecho viral en los últimos días porque subió unas fotos en donde se nota muy radiante, muy alegre y se trata, aparece sonriendo con este señor, cinco largos años de sufrimiento por la triste muerte de su hija a mano de su exnovio Marlon Martínez. Que conmocionó a todo el mundo. Estas fotos han causado gran felicidad entre los usuarios en las redes quien ha expresado, Adalgisa debe continuar con su vida y tratar de ser feliz como parece que lo está haciendo. Pero al mismo tiempo ha causado que mucha gente la critique. Mira yo te voy a decir algo, la forma tan brutal en la cual asesinaron a su hija, eso no se va a superar nunca. Inclusive tú ves la imagen de ella, comparece con su nueva pareja y ella en la mirada se le ve una tristeza aunque está sonriendo. Eso es difícil señores, yo sé que ella no lo va a superar nunca, pero dicen por ahí que la vida debe continuar. Ella no puede caer en una depresión eterna. Claro, tiene que tratar de buscar la manera de sobrepasar esta situación y esta tristeza y qué mejor forma de hacerlo en buena compañía. Si el hombre es bueno, yo creo que estoy de acuerdo que ella empieza a hacer su vida amorosa porque señores el dolor está aquí. Yo no soy de guardar luto, hay gente que se viste de blanco y negro, de gris, no usa colores luego de que se le muere un familiar. Yo no le paro a eso. Sí, tú sabes, es una situación difícil, es una tristeza que uno tiene cuando se le muere un ser querido, pero yo creo que cada quien lo hace de la manera en que entienda. Hay que vivir el momento de tristeza, pero hay que continuar. Yo no soy de las que guarda luto con el tema de los colores y nada de eso porque al final de cuentas hay que seguir con nuestras vidas. Es un dolor que no se borra la muerte de una hija y sobre todo de la forma en que Emily Peguero perdió la vida. Pero hay que recuperarse, hay que seguir hacia adelante y si encuentra una pareja que la comprenda, una pareja que le ayude a superar esos obstáculos, pues mejor todavía. Invito, y a mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero solicito que aquellos que están criticando a esta señora porque está rehaciendo su vida o continuando, rehaciéndonos, continuando con su vida, borren esos comentarios. Dejen de estar hablando pluma. No me gusta porque la gente es libre de escribir lo que quiera, pero en este caso le voy a solicitar que borren esos comentarios criticando a esta señora que quiere continuar hacia adelante. Sí, el dolor no se va a borrar nunca, pero ella va a continuar a continuar haciendo su vida y sobre todo si encuentra una pareja, pues mucho mejor.